Reconocer el trabajo de profesionales e instituciones que contribuyen a mejorar el mundo de los cuidados. La nueva edición de la Gala de la Enfermería de la Comunidad Valenciana ha reunido este año a centenares de enfermeras bajo un lema común. No a la violencia de género, Enfermería Valenciana es el lema de la Gala de este año donde se ha querido destacar el papel de la enfermería tanto en la detección de casos de violencia de género como el acompañamiento y la atención a las víctimas. Un problema de salud pública por la magnitud, la vulnerabilidad de las víctimas y el coste incomprensible en vidas que deja una auténtica lacra contra la que las enfermeras están dispuestas a combatir con gestos como este. Un minuto de silencio antes de avanzar con la gala y los reconocimientos, los primeros en el apartado de investigación, los premios CECOBA. El trabajo sobre el impacto del protocolo de cuidados en la colonización de la piel al cierre de la herida quirúrgica se ha llevado el primer premio. El segundo y el tercero han recaído en los siguientes trabajos. ...con unos mil euros al trabajo de un grado, eventos adversos en pasiones oncológicos tratados en el colono biológico. Son dos revisiones bibliográficas. Una está relacionada con la herramienta PUS en la valoración de la cicatrización de las úlceras por presión. En el caso hemos analizado los eventos adversos de infecciones en el caso de enfermos terminales de cáncer que están tratados con opioides. Como novedad, la gala de este año ha querido reconocer la labor de las enfermeras que trabajan por dar visibilidad a la profesión y compartir el conocimiento de los cuidados a través de las redes sociales. Compartir conocimiento, dar visibilidad, conocer la experiencia del paciente que es tan importante, esa figura paciente activo, experto que está ahora tan en auge con la pirámide promocional que nos espera en unos años, es imprescindible que colaboremos juntos y que todos estemos unidos. La ONG, Foro de Enfermería al Desarrollo, ha conseguido el reconocimiento de la labor humanitaria en enfermería, labor llevada a cabo en Perú y en comunidades desfavorecidas del norte de Alicante. He trabajado con dos proyectos, uno de un programa de nutrición infantil y con un programa para la tercera edad que se llama Martincitos, que es como un centro de día. Es bonito que reconozcan cosas a las labores de enfermería, que entre nosotros los enfermeros nos conozcamos y veamos cuántas cosas se hacen. El premio a la labor sociosanitaria es para el Hospital de Pacientes Crónicos y de Larga Estancia de la Pedrera, en Denia. Es dedica a tratar a marals, a rehabilitar marals crónics, a enseñar a las familias a cuidarlos y a intentar reinsertarlos en el seu espai. Y un doble agradecimiento a la labor profesional. Primero a la enfermera Amelia Carbonell por su papel activo en la difusión del conocimiento, manejo y cuidado de los nuevos tratamientos en reumatología. Es un premio que en este momento tiene un nombre, un reconocimiento, pero yo quiero que formen parte todas las enfermeras de reumatología, tanto de la comunidad valenciana como del resto de España. Porque entre todas estamos poniendo nuestro granito de arena para mejorar los cuidados y la calidad de vida del paciente reumático. Y para el equipo de la Unidad Integral Ambulatoria Especializada del Hospital General de Elche por su trabajo de promoción en la salud. Sabíamos que queríamos dar visibilidad a nuestra labor de enfermería, acercarnos más a la población de nuestro departamento, hacer algo más como enfermeros que sirviera para nuestra población. Y realmente ahora haber merecido este premio por eso ha sido muchísima alegría para todos. La Universidad de Alicante ha sido elegida en esta gala miembro de honor del Colegio de Enfermería de Alicante y Maribel Bermúdez, enfermera, doctora y profesora de análisis económico, es la Colegiada de Honor del 2016. Lo que siempre he intentado ha sido unir mucho el esfuerzo de muchas personas, intentar sacar lo mejor de cada persona, a veces no de una forma demasiado fácil, poniendo mucho empeño, mucha intensidad. Y yo creo que en todo caso quizás sea eso, con lo cual es más el reconocimiento a todas las personas que alguna vez han trabajado conmigo. Una fiesta con reconocimientos también para las enfermeras que cumplen sus bodas de plata, de oro y también a las jubiladas de este año. Y un momento emotivo para reconocer la labor de Francisco Coloma Carbonell, el colegiado de mayor edad de la provincia de Alicante. Una vida entera comprometida con la enfermería. Gracias. 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 Gracias.